Música ¡Avencitos! Eugenita, bella flor, corazón de la quebrada En el río del amor se refleja tu mirada En el río del amor se refleja tu mirada Palomita, duro sol, préstame tus bellas alas Déjame volar con vos, por donde quiera que vayas Déjame volar con vos ¡Ja, ja, ja! ¡Avencitos! ¡Cuidado! ¡Catalina! ¡Vamos, comida, linda! Yo no lo cambio por nada ¡Venga el óptimo para todas las ugeñas! ¡Venga el óptimo para todas las ugeñas! ¡Avencitos! Eugenita, cielo azul, toro obispo de las ablas El tesoro que soñé, lo encontré dentro de tu alma El tesoro que soñé, lo encontré dentro de tu alma Mediodía, resplandor, corazón que se arde en llamas Y van a mí una ilusión Con tu risa enamorada Y van a mí una ilusión Con tu risa enamorada Yo te dejaré una... Marcelo, felicitaciones Esta era la cárcel que tenía que ganar con beso Esta era La cárcel de esperada que... ¡Voyas perdiendo nueve! Nueve cárcel, la que me perdi la llego, bueno Una me tiene que hacer... Dedical Para todos, chango Sí, mi hermano, Gabelón La Nati Mi señora, la Eli Y la Nati ¡Ay mi amor! Gracias, Arden Gracias Gracias, Arden Gracias, Arden Gracias, Arden Gracias, Arden CC por Antarctica Films Argentina